Ahora vamos a ver en México cómo está la vacunación. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos ya 2.423.928 casos confirmados acumulados, 3.269 contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 306 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 228.146. Cuídese mucho, por favor. Cristal, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola, Quique. Igual para ti. La buena noticia es que llegaron más vacunas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegó un embarque con 585.000 dosis de Pfizer. Ya suman así 15.523.755 las dosis de esa farmacéutica aquí en nuestro país. La Secretaría de Salud agregó que México también recibirá esta semana más vacunas de Pfizer, de Sinovac y de AstraZeneca. Y autoridades de salud confirmaron que el próximo domingo 6 de junio, el día de las elecciones, se va a suspender la vacunación anti-COVID. Sin embargo, reiteraron que las personas que estaban programadas para ese día lo único que tienen que hacer es cambiar de día. Van a acudir a inmunizarse el lunes, el 7 de junio. ¿Qué pueden y deben hacer las personas que quizá esperaban ser vacunadas el domingo? Esperar al lunes. ¿Y qué pueden y deben hacer todas las personas acudir a votar? No nos corresponde a nosotros estar promoviendo el voto, pero aprovechamos ya que hay una pregunta, sumándonos a lo que la sociedad entera y desde luego el gobierno de México decimos, es muy importante votar. Hay quienes están pendientes aún de la segunda dosis y para facilitar la aplicación de la misma a los adultos mayores, sobre todo en la alcaldía Álvaro Obregón, a partir de este jueves se abre una nueva sede de vacunación, así que pendientes estará ubicada en el Deportivo Plateros y operará de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, igual que el resto de las sedes. Sin embargo, el gobierno capitalino hizo una invitación a la población a acudir en la fecha que les fue asignada para evitar aglomeraciones. Respete la fecha que le asignaron. Quique, ¿cómo va la vacunación? Así es, ¿cómo va la vacunación? Le cuento que el reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 816,380 dosis en el país, otro nuevo récord desde que comenzó la vacunación. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 31,811,913. Estas corresponden al 25% de la población mayor de 18 años, 12,919,455 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Usted ya lo sabe, son los mexicanos que han recibido las dos dosis de la vacuna, la segunda de verdad muy importante.